Hola a todos, hoy os traigo una nueva receta, hoy os voy a enseñar a hacer setas rellenas que están super buenas, lo que vamos a necesitar son setas, jamón serrano, que yo las voy a rellenar de jamón serrano, las podéis rellenar también de queso o de jamón york o lo que queráis, también necesitamos huevos que he batido aquí dos y un poquito de harina para empanarlas, lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la seta, cogemos un poquito de jamón serrano, lo ponemos ahí, la mojamos en el huevo con las manos limpias y ahora la empanamos con harina, también la podéis hacer con pan rallado que también está muy buena y la sofreímos, y así vamos haciendo con todas, y aquí tenéis las setas listas, como veis tienen una pinta muy buena, hay empanadas, mirad el jamón como se ve, pues está mejor, yo aquí las he acompañado con unas patatas, vosotros también las podéis acompañar con puré, que estoy aquí haciéndolo, o con lo que queráis, una ensaladita o lo que queráis, están riquísimas. Gracias. Y aquí tenemos con el puré acompañado, que veis, tiene una pinta también deliciosa, si tenéis una hojita, una ramita, la ponéis ahí y ya decoráis súper bien el plato, pues hacerlo que está muy bueno, como habéis visto es súper súper fácil, y nada, nos vemos en la próxima receta, un besito, que vaya bien, chao, hasta la próxima.